Hola, ¿qué tal, superviviente? ¿Cómo estás? Espero que fantástico. Soy Xaviki, creador de contenido, y si estás aquí es para saber la ubicación de dónde aprender hechicería en la isla de Sipta. Antes de continuar, me gustaría daros las gracias a todos los mensajes de apoyo que dejáis en los vídeos que publico y a los nuevos suscriptores. Muchas gracias, de verdad. Pero sin más preámbulos, vamos al vídeo. Muy bien, chicos, pues ya estamos en el mapa de la isla de Sipta, y para aprender la hechicería tendremos que dirigirnos a la casilla N10, concretamente en el puntito este que os marco aquí. Muy bien, pues una vez que lleguemos a esa ubicación vais a ver una cuevecita, os introducís en ella, vais a tener un copipega de la misma mazmorra que hay en las tierras del exilio. Es acercarse a la mesa, tocar, y ya nos da lo que es el tombo del Kurok y el Bacularga, ¿no? Y os había prometido un vídeo rápido, y aquí lo tenéis. Espero que os hayáis tenido, sobre todo aquellos que no sabíais dónde se aprendía la hechicería en la isla de Sipta. Si te gusta mi contenido y quieres más vídeos como este, dale like al vídeo, suscríbete y deja tu comentario. ¡Nos vemos en la próxima!